¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias al Cierre a través de Canal 20 Pino Lero TV. Damos gracias a Dios por permitirnos informarles el día de hoy. Vamos a comenzar rápidamente con el departamento de Chinandega, donde celebran la gritería chiquita. Veamos. ¿Quién causa tanta alegría? ¡A la asunción de la vida! ¡A la asunción de la vida! ¡A la asunción de la vida! Llenos de fe y devoción mariana, el pueblo católico de Chinandega celebró la gritería chiquita. Ando con mi hermana, mi sobrina, una amiga. ¿Qué has recibido? Cuenta. Bueno, por los momentos ahorita una bolsa de arroz, de azúcar, de sal. Hablamos un poco acerca de la gorra. Tenemos bastante gorra tradicional, como es la matraca, el chichile, el trompo, pero también incluimos algunas cosas que son útiles para el hogar, como algunos baldes, vasos, porque sabemos que nuestras familias también merecen y necesitan estos utensilios y pues estamos compartiéndolos con ellos. Las calles de Chinandega se desbordaron para cantarle con amor a la asunción de María. Lindos altares con hermosas flores, glorosos inciensos adornaban a la Virgen María. Como todos los años, autoridades municipales y religiosas participaron en esta tradición que nos llama a aclamar a la Virgen por la paz en nuestro país. Rindiéndole homenaje a nuestra asunción de María, de la cual estamos muy agradecidos porque nos ha hecho muchos favores, muchos milagros. Todos unidos cantándole a nuestra asunción de María con esa fe cristiana, con esa fe mariana para que Chinandega, para que Nicaragua siga en paz, que reine la paz en todos los corazones de los nicaragüenses. Ella es nuestra madre, tenemos una madre y como una madre, la madre quiere ver a sus hijos reunidos, como hermanos. Este pueblo todavía sigue siendo bendecido por Dios, ¿verdad? Y se muestra pues que ese es el sentir del pueblo, que quiere la paz, quiere la tranquilidad. Familias leonesas celebran el 71 año de la gritería chiquita, también veamos. Con mucha fe, amor y devoción, cientos de familias católicas de diversas partes de Nicaragua se dieron cita en la ciudad de León a celebrar a la asunción de María, iniciando con una homilía presidida por Monseñor César Bosco Vivas Robelo. Si algo le pido encargarle a Nuestra Señora, con todos mis hermosos, es que nos permita conocerse de la voluntad que nosotros, sino la que a Cristo nos dejó. Ábremosle con nosotros como yo que nos dejó. A las cinco de la tarde, el Obispo de León realizó el tradicional grito para dar por iniciada la repartición de la tradicional gorra en cada uno de los altares. Roguemos a la Virgen, pues, que nos conceda ser herederos de esa fe que le mereció de su mismo Hijo esa alabanza tan bella. Bendito todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Que eso se realice también con nosotros. ¿Quién causa tanta alegría? ¡La asunción de María! El pueblo de León pidiéndole a la Virgen su felicidad. Por eso es que decimos, ¿Quién causa tanta alegría? Pidiéndole alegría, paz, reconciliación, trabajo, justicia, seguridad. Todo lo que este pueblo ha recibido de las bendiciones de la Virgen María. Asimismo, las familias católicas, con el tradicional grito de quien causa tanta alegría, asistían en cada uno de los altares dedicados a la asunción de María, a sus 71 años de celebración. ¡Viva la asunción de María! Estoy gritándola literal en el altar. Emocionante como siempre, los leoneses, con esta tradición. Año con año, siempre los leoneses están dispuestos a celebrar a María. Alegrísimo está para todos nosotros, muy alegres. Y queremos que se siga cumpliendo año con año igual. Venimos de Minala India, San Isidro. Muy buena, muy bonito, todo en orden y agradeciéndole a la Virgen, a la asunción de María. Aquí vengo yo a hacer fila, todos los años. La asunción de María, con devoción siempre. Año con año, sí. Alegre, alegre, sí, está bien. Con mucho fervor y con mucha fe. Se mira alegre, contento, todo legal, va por la paz. León se deporta, León con todas sus familias leonesas, vinieron a disfrutar con nosotros como gobierno, Comunidad de Reconciliación Nacional, que con todo amor, con todo cariño y esmero a nuestra Virgen Santísima, el día de hoy elaboramos estos altares. Es así que las familias continúan pidiendo a María Santísima por la paz de Nicaragua y que sea ella quien interceda para lograr la Nicaragua que todos disfrutábamos. Fátima Suazo. Cambiamos totalmente de tema, el Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, promueve lugares turísticos a nivel nacional. El turismo se ha reactivado a nivel nacional. El Instituto Nicaragüense de Turismo presentó el reporte de 23 actividades que se llevaron a cabo del 9 al 14 de agosto. Estas fueron religiosas, recreativas, entre otras. Donde logramos una movilización o una concurrencia a estas 23 actividades de 105.359 personas. Que destaca, verdad, la del día de ayer de la veritería chiquita en León, en Chinandega, en Granada y en Masaya. Comentarles que este lunes realizamos también la presentación de la campaña Nicaragua Siempre Linda en un encuentro con 220 protagonistas de los 15 departamentos y las dos regiones autónomas de nuestro país. Luego realizamos tres capacitaciones con 110 protagonistas que participaron en estos eventos para siempre fortalecer, verdad, la calidad de los servicios que ofrecemos a esos visitantes nacionales y de otras nacionalidades. Para la semana del 15 al 21 se realizarán 15 actividades más, además del relanzamiento de destinos turísticos a nivel nacional. Dos de ellas actividades religiosas, las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción en el municipio de Juigalpa, Chontales. Pero también las celebraciones en Palacabuina en honor a María Reina del 15 al 22 de agosto. Tenemos la Noche Cultural en Tisma, Masaya, verdad, este 15 de agosto en el Parque Central. Fiesta de mariachi con la elaboración también del guiso de quelite en Santa Lucía, Boaco, este 16 de agosto. El séptimo festival de las rosquillas somoteñas en el Parque Central de Somoto el 17 de agosto. Las serenatas granadinas en honor al 38 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización en la Plaza Jalteba de Granada. Iniciamos también a partir del 21 de agosto los relanzamientos turísticos, verdad, de cada uno de los destinos y atractivos de los 15 departamentos y las dos regiones autónomas de nuestro país. En Granada el próximo 19 de agosto es el cierre de las fiestas patronales. Ahí se realizará el segundo festival ecuestre. Oscar Tapio. En el departamento de Matagalpa las tortillas aumentan de precio, esto por el alza que ha tenido el maíz en estos últimos días. Veamos. En las últimas semanas el precio del maíz en los distintos mercados a nivel nacional ha llevado que la venta de tortillas pase de un Córdoba a dos. Así lo explica María Cristina Dormuz, vendedora en el mercado Huanuca de Matagalpa. Estamos haciendo a dos Córdobas para poder ganarle un poquito más, porque andó a la cima barata como lo estamos dando, no le mirábamos ganancias, porque el maíz está bien caro ahorita. ¿Cómo están comprando el quintal? A ocho y medio. Sí. ¿Cuánto hace usted? ¿Cuánto palmea? Tres medios. Sí, tres medios diarios. ¿Ahora solo a dos Córdobas las están dando entonces? Y así se va a quedar a dos Córdobas. ¿Desde cuándo las están dando a dos Córdobas? Y desde que se puso el maíz caro, así las pusimos nosotros a dos Córdobas. ¿Y las compra la familia esto? Siempre, la gente comprende y entiende que el todo está caro. Y así es, ahí siempre las compran. Entre 600 y 700 tortillas es lo que esa mujer trabajadora vende a diario, quien desde las 4 de la mañana se prepara para preparar la venta ordinaria. Porque tenemos que levantarlos a lavar el maíz, alistarlos nosotros para venirlos, a moler, porque aquí abren a las 6, pero nosotros tenemos que levantarlos oscuros allá en la casa. ¿Cuánto tiene ya de vender tortillas usted? Tengo 11 años. ¿Cuánto tiene ya de vender tortillas usted? Y esto también requiere el precio de la leña, ¿verdad? Porque vale 9 la leña, la dan a 10, 6 el manojito, todo eso también va. ¿Molida también? Todas las molidas, la comida que nos tenemos que comer nosotros. ¿Así se quedan entonces? Así se van a quedar, a dos pesos. Otra situación muy distinta nos encontramos en el otro extremo, donde la venta de las tortillas aún se mantiene a un Córdoba y hasta 1, 25, según Marta Cruz Méndez. Con esto de que está caro la venta está bien rogadita, porque como la gente dice que está muy chiquitita la tortilla, entonces no la quieren más chiquita. Y más grande no la podemos hacer porque no sacamos nada. ¿Por qué tiene de dos precios? Tengo de dos precios, de a un Córdoba y de a uno 25. ¿Y ahí la de a peso? Esta vale un Córdoba, uno, uno y medio, lo que se pueda, porque como está carísimo, ya no se puede comprar la misma cantidad. La tortilla es uno de los principales bastimentos en la comida de los nicaragüenses, por lo que las familias no dejan de llevarlas. Aquí en el norte, que estamos acostumbrados a la tortilla, tiene bastante demanda. Sí, la tortilla es casualidad que se nos quede, siempre la vendemos todas. ¿Y esta es de algún negocio familiar, las palmeas de ustedes? Una parte la palmeo yo y como aquí se vende bastante, otra parte la agarro ya, ya sí pues de venta. ¿Y así se van a mantener entonces? Miren, mientras que el maíz no baje, se va a mantener así. Lo único que hacemos, que cuando el maíz baja, es que se hacen más grandes, pero siempre a un Córdoba. ¿Ya has pensado en darla a dos Córdobas? He pensado y lo he intentado, pero como le digo, la gente ya no da los dos Córdobas, no lo dan. Qué cara, que no sé qué, porque hay gente que entiende que el maíz está carísimo, pero otras más bien lo reclaman a uno. ¿Y es trabajo esto, verdad, de palmear tortillas? Es un gran trabajo que ni quiera Dios, desde las 3 de la mañana palmeando tortillas. ¿Hasta qué hora permanece acá usted? Yo permanezco de las 7 hasta las 3, 4 de la tarde. Y cuando está malísimo me voy hasta las 6 de la tarde. A 900 Córdoba se registra el precio del quintal del maíz en los diferentes mercados de Matagalpa. Se espera que con la entrada del nuevo maíz, el precio se mantenga a un Córdoba. Amigo televidente, recuerde seguirnos en nuestra página oficial de Facebook Noticias al cierre. Vamos a realizar nuestra primera pausa comercial. Regresamos en pocos minutos. AgroCenter, el agroservicio del pueblo, ofreciendo todo para agricultura y ganadería, así como asistencia técnica. Visítenos sobre carretera Panamericana Norte, de la Pelota El Centenario, dos cuadras y media al sur. Teléfonos 2713-6810-5701-5137. Atendidos por el ingeniero Wilmore Blandón Arauz. AgroCenter, el agroservicio del pueblo. Doctor Roger Altamirano Parrales, médico y cirujano, especialista en la columna vertebral, especialista en ortopedia y traumatología. Atiende enfermedades de la columna vertebral, deformidades óseas en niños y adultos, todo tipo de fracturas, artritis reumatoides, dolor articular, pie diabético y prótesis. Todo tipo de cirugía de columna vertebral, dirección óptica Matamoros, cuadra y media al este, contiguo a pinturas protecto. Teléfonos de consultorio 2713-2664-8560-8757. Horario de atención, lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Doctor Roger Altamirano Parrales, le espera. Pinte su casa, piscina, negocio y oficina con los mejores productos de pinturas multicentro. Tenemos todo en pinturas acrílicas de agua, aceite, fast drive, sellador, zener, pinturas para zinc y perlines, impermeabilizantes. También le ofrecemos la línea mega poliuretano automotriz en todos los colores y usos. Asimismo, lijas en todas las numeraciones. Visítenos de óptica Matamoros, una y media cuadra al este, de 7 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Pinturas Multicentro Esteli. Ya estamos de regreso en Noticias al Cierre a través de Canal 20, Pinolero TV. 30 y 20 años de prisión para los autores del asesinato y femicidio de la niña de Pueblo Nuevo. Veamos. Los presuntos autores del crimen cruel contra la niña Yesbelin María Espinosa Calero, de 12 años, del municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Esteli, fueron condenados a 30 y 12 años de prisión por la jueza especializada en violencia, doctora Lesbia Malena Tinoco. Yo no estoy de acuerdo con la pena que le cayó a Jorvin. Estoy de acuerdo con lo que le cayó a Rommel, que es la pena máxima de 30 años, pero tenía que ser condena igual. 30 años Jorvin y 30 años Rommel. Entonces van a apelar, ¿verdad? A través de su abogado. Así es, para que ellos paguen igual, porque Chor y Consentidor llevan la misma pena. Los dos participaron en el asesinato de mi hija. La jueza Esteliana dio 30 años de cárcel para Rommel Jiménez Ponce por el femicidio de la menor y 20 para el joven Jorvin José García, quien supuestamente remató a la menor y que posteriormente la amarró con un alambre junto a una piedra, arrojándola al pozo que estaba ubicado en la comunidad de Los Llanos, número uno del municipio antes mencionado. Vamos a esperar el tiempo necesario, ¿verdad? Lo que la ley nos ordena. Y inclusive hasta el día siguiente del término tenemos una hora posterior, pero vamos a hacer lo necesario para realizar o presentar el recurso de apelación adecuado. Por otra parte, el abogado Edgar Arau expresó que junto a la Fiscalía introducirán un recurso de apelación para que las condenas sean iguales para los dos señalados de este crimen. Obviamente estamos conformes con que se ha dictado un fallo de culpabilidad y pues estamos en el caso, como son dos acusados, en el caso de Rommel, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia que se ha impuesto la pena máxima de 30 años. Sin embargo, en el caso de Jorvin, que se le puso nada más 20 años, estamos en total desacuerdo, porque consideramos que la señora juez no tomó en consideración las circunstancias agravantes de responsabilidad penal. Entonces debió haberse impuesto la misma pena a los dos por haber sido autores directos, tanto en el asesinato como en el femicidio. Los hechos sucedieron el pasado 24 de noviembre del año 2017, pero fue hasta el 20 de febrero del 2018 que fue encontrado el cuerpo de la niña en un pozo que estaba en construcción. Este es un reporte de Antonio Hernández. En otros temas, un ciudadano es apuñalado en el barrio Hermanos Cárcamos por personas de la diversidad sexual cuando estos intentaban robarle. Vea. Con una herida en su brazo izquierdo resultó este ciudadano cuando fue agredido por unos sujetos con un arma blanca. Supuestamente pretendían robarle. Un asalto ahí, unos ladrones ahí, ves, pues yo vengo para abajo y la agarro aquí de un pichoteado. ¿Cuántas personas eran? Nada. ¿Cuántas personas eran? De un barrio ahí. Esos hombres que se ponen ahí en la esquina, pero no se dejó coger ni la cartera ni el celular. Los fines de semana para los habitantes del barrio Hermanos Cárcamos, ubicado exactamente frente a Casa Pelas de la ciudad de Estelí, según ellos es inseguro en horas de la noche porque personas desconocidas en estado de ebriedad cometen sus delitos. No, nosotros miramos el alboroto allá, pero pensábamos que era que estaban jugando entre ellos los dos cochones. Pero era el viejito, dice el primo otro que estaba conmigo aquí. Ve, dice el viejito que viene aquí y se parece que lo quieren agarrar a la fuerza, se jodió cochón. Y era él, señor, que no es ni yo, no sé de dónde será. Son cochones que andan vestidos como mujeres ahí, pues que andan ebrios y andan robando. Le dicen, le querían quitar el celular y le querían quitar la cartera y entonces él, forcejeando con ellos, vino y le sacó la sabera, navaja, cuchillo, que es el hilo. Joder, sí, herida grande, es en la vena. La Policía Nacional siempre hace sus patrullajes rutinarios por este sector para establecer el orden y la seguridad en el Diamante de las Segovias. Desde Estelí, les informó Jairo Leiva. Agradecemos a Jairo Leiva por su reporte, por presuntos problemas en el sistema de freno. Una cisterna que cargaba con 7 mil galones de gasolina y diésel se vuelca en la cuesta de la Cucamonga. Veamos. Esta pipa que venía de Managua y se dirigía a su moto Madrid, cargada con más de 70 mil galones de diésel y gasolina, tuvo un problema en el sistema de freno cuando bajaba la cuesta de la Cucamonga, al norte de la ciudad de Estelí. El señor José Javier Guerrero Ramos, de aproximadamente 51 años de edad, quien conducía este pesado vehículo, resultó con lesiones leves producto a este accidente de tránsito, sobreviviendo de milagro. Sí, hombre, no. Sí, solo. ¿Cómo fue? Bueno, fue. Así, rapidito. No, mi Dios. Ahorita ando perturbada en la mente, Dios mío. ¿Viajame? ¿Solo usted viajaba? Sí, solo yo. Ando perturbado ahorita. ¿Me iba a decirlo de velocidad? En el pie, la cabeza. ¿Quién más parte de este puerto? Ahí el lombo. Gracias a usted, Dios mío. Sí, yo me respondo también. La población que circulaba por este lugar no se hizo esperar para aprovecharse del momento para recargarse de combustible, el cual se estaba derramando sobre la vía internacional, no importándoles el peligro al que se exponían, que esto tomara fuego y dejara víctimas fatales que lamentar. Gracias a Dios que al jefe no le pasó nada. A este lugar del accidente de tránsito se movilizó la Dirección General de Bomberos para resguardar el perímetro y trabajar rápidamente esta situación, dado a que esto se podía pasar a más. La Policía de Tránsito realiza las debidas investigaciones sobre esta situación, que gracias a Dios no deja víctimas que lamentar. Este es un reporte de Antonio Hernández. Ahora nos trasladamos al municipio de Condega, donde el Centro Humboldt da a conocer el pronóstico para este municipio. El Centro Humboldt da a conocer los resultados del monitoreo climático a través de las seis estaciones climáticas ubicadas en la zona este del municipio de Condega. Y dándole continuidad a las seis estaciones climáticas que se instalaron en la parte este del municipio de Condega, nosotros hemos hecho un primer análisis del volumen total de precipitaciones y para el mes de mayo tenemos un volumen total de 274 milímetros de lluvia. Fue catalogado como un mes bueno. Todo lo contrario para los meses de junio y julio. En junio hubo precipitación total de 140 milímetros y en julio este volumen todavía disminuyó más, con un total de 48.7 milímetros. El mes de julio fue con volumen muy poco, ¿verdad? Dada la presencia del fenómeno de la canícola, que fue una canícola mixta. ¿Qué significa canícola mixta? Significa que tenemos condiciones con lluvia y condiciones sin lluvia. Lo que pasa es que cuando se presentaban condiciones de lluvia eran precipitaciones menos de dos milímetros, entre uno a dos milímetros. Entonces esto no favorece al sector agrícola. Dando continuidad a los estudios, lo que se espera en el segundo periodo lluvioso, Mario Montoya dijo lo siguiente. Bueno, se esperan condiciones de que en el mes de agosto, aún influenciado por el fenómeno de la canícola, sea un mes que esté los acumulados mensuales por debajo de lo normal. Se esperan precipitaciones entre 28 a 50 milímetros. Debido a la ubicación del municipio alfarero de Condega, que se encuentra en el corredor seco, de acuerdo a los resultados de los estudios, ¿cómo impacta a la agricultura? También lo hizo saber el licenciado Montoya. Bueno, muy importante mencionar que hasta la fecha han transcurrido 27 ondas tropicales. Desde el 2 de junio hasta la fecha, ahorita el 10 de agosto, han transcurrido 27 ondas tropicales. Se espera, Pablo, que para entre domingo y lunes entre la onda tropical número 28 a territorio nacional, pero tenemos la salvedad de que, dada la posición geográfica que tiene el municipio de Condega, está dentro del corredor seco. Esto significa que las precipitaciones son mínimas, ¿verdad? Nosotros recomendamos a los productores de que se mantienen informados, que miren lo de las condiciones del tiempo. Nosotros tenemos una red de comunicación, ¿verdad?, que damos mensajes de pronósticos del clima, porque lo que queremos es compartir estas notas informativas con los productores y productoras de la zona, para que logren tener mejores ganancias y tener, obviamente, menores pérdidas en los cultivos, en la producción. Desde el municipio de Condega, en el departamento de Estelí, les informó Pablo Rivera. Cambiamos totalmente de tema. Un principio de incendio se originó en una vivienda en el barrio Oscar Benavides. Veamos. Un principio de incendio se originó en una vivienda en el barrio Oscar Benavides, al oeste de esta ciudad de Estelí, cuando la dueña de esta casa, identificada como Justina Castillo, supuestamente quemaba una basura y, posteriormente, las llamas se extendieron a otra parte de este hogar, alertando a los vecinos de la fémina. Es que yo recogí una hoja de aquí, del patio, de esta parte del patio, la estaba quemando aquí nomás y el viento me tiró chispas para allá y, como la hoja estaba seca, y yo creí que estaba verde todavía porque hace como cuatro o cinco días fue que se cortaron esos árboles. Entonces agarró fuego toda la leña y la basura, la hoja seca y se hicieron las grandes llamaradas. Yo traté de controlarlo y un muchacho que estaba aquí de visita me ayudó a tirarles baldes de agua, pero hasta el agua estaba corta. Es un poquitito lo que había en esta llave del patio. Al momento del suceso, estos intentaron controlar el incendio, pero fue imposible para estas personas, por lo cual los bomberos unificados llegaron hasta el lugar para apagar el fuego que rápidamente se exparcía por unas maderas que había en el lugar amenazando otras viviendas. Sí, iba a tirarles baldes de agua y ya no aguantaba, ya estaba sofocada cuando le digo a llamar a los bomberos. Entonces vinieron los bomberos y gracias a Dios ya se controló porque todavía estaban unas llamas ahí. Se estaba originando un principio de incendio, de unos árboles que fueron cortados, en este caso un árbol de eucalipto y de tamarindo, los cuales pues al haber un fuego cerca, ahora producto de una quema de basura, este se propagó debido al viento que está circulando en el territorio actualmente y provocando pues el incendio. Gracias a Dios no hay pérdidas ni de vida humana, verdad, ni materiales, únicamente el susto, más que todo para la familia. En este hecho no se registraron personas lesionadas, solo se contabilizan daños materiales y el susto entre los pobladores. Este es un reporte de Antonio Hernández. Antes de irnos a otra pausa comercial les recordamos de que nos sigan en nuestra página oficial de Facebook Noticias al cierre este. Le regresamos en breve. Cada día, la esperanza de ganar y la alegría de ayudar. Con la Lotería del Pueblo, vos ganás y ganamos todos. Nicaragua Modela Te invita a realizar el casting este 24 de agosto de 2 a 5 de la tarde en Harvard Estelí con la presencia del equipo calificador para seleccionar a las jóvenes que asistan. Requisitos de 18 a 24 años de 18 a 24 años altura mínima 1.60 soltera sin hijos profesional o estudiante con o sin experiencia en modelaje que le guste la cultura y apoyar causas sociales llamar al celular 8649-4428-2713-2410 Creaciones y variedades Laura ofreciéndoles variedad en piñatas y todo artículo para la celebración en piñatas juguetería en general arreglos de eventos 15 años bodas y piñatas manualidades en general alquiler de sillas mesas manteles forros entre otros te voy a enseñar que debes bailar de casa de cultura 2 y media al este o de rostipollo 2 y media al oeste teléfonos 8631-5253 8828-0590 en Creaciones Laura donde encontrarás todo para los reyes de la casa feliz 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 Estamos de regreso en Noticias al Cierre. Gracias por estar en sintonía de nosotros. En el departamento de Ginoteca inauguran centro tecnológico en Bucay y Ayapal. Poco a poco se le está restituyendo el derecho a la educación de calidad a la juventud del municipio de San José de Bucay del departamento de Ginoteca. Ya los pobladores de esta localidad cuentan con un nuevo centro tecnológico, el cual se logró gracias al gobierno sandinista a través del Inatec y la Alcaldía del Poder Ciudadano. Esta nueva obra fue inaugurada con mucha alegría y ya iniciaron los protagonistas a recibir las clases en diferentes cursos. Hoy estamos inaugurando el primer centro tecnológico para este municipio. Hemos estado en coordinaciones constantes con la Alcaldía del Frente Sandinista, la Alcaldía de San José de Bucay, promoviendo estos nuevos cursos, llevando nuevas tecnologías para este municipio. Pues muy bien porque ahora vamos a tener más facilidad de poder estudiar algo que nos gusta y más porque es más gratis. Y también nos ayuda porque podemos hacer nuestro trabajo más fácil. Ellos así van a mejorar el pan del saber, como dicen lo que es la tecnología, usar diferentes programas como Word, diseño de presentaciones, Excel. Y así van a tener un mejor desempeño en su trabajo laboral cuando ellos tengan verdad o encuentren su trabajo. Que se integren los jóvenes estudiantes en todas las escuelas y que cuiden mucho las escuelas porque detrás de ellos vienen los otros niños que mañana las van a necesitar. Ya viste que es una escuela pequeña pero de lujo, con gusto, para que estudien y se sienten ellos motivados en prepararse. Una de las prioridades de este gobierno es acercar la educación a estos jóvenes que habitan en comunidades lejanas. Muestra de ello es la apertura de otro nuevo centro tecnológico en la microregión de Ayapal, que lleva el nombre José Manuel Corea Chavarría. Bueno, les invito a que estudien porque es una buena idea, pues ya tenemos una opción más de seguir adelante. Además es muy bonito porque aquí nos relacionamos con otros compañeros, conocemos a personas nuevas y aprendemos más. Me parece muy innovador, muy creativo y muy importante. Gracias por esta oportunidad que se nos brinda a todos. Estos centros tecnológicos que fueron entregados a la juventud de San José de Bucay para que reciban educación gratuita y de calidad están totalmente habilitados, equipados con computadoras y accesorios para desarrollar cursos de computación en el campo. Desde Ginoteca, con imágenes de Maynor Zamora, les informó Elvin González. Ahora nos trasladamos hasta Bluefield, donde simpatizantes del gobierno piden justicia por las personas fallecidas en los últimos días. Centenares de familias y productores del campo y la ciudad de Bluefield exigen castigo, reparación y paz con justicia, luego de los actos terroristas de la derecha golpista que causaron muertes, saqueos, destrucción y quemas en el país durante un fallido golpe de estado. Las familias del pueblo de Bluefield se ha manifestado a través de una caravana que estamos hasta aquí en este asentamiento Augusto César Sandino, donde todas las familias acá han estado expresándose de diferente manera que queremos la paz, que queremos la justicia, que queremos la normalidad en este país. Haciendo este acompañamiento a nuestros hermanos y hermanas del asentamiento Augusto César Sandino con nuestra caravana, pidiendo justicia y pidiendo la paz que necesita Nicaragua. Hoy estamos aquí reunidos para pedir esa justicia. Ya son 198 compañeros y compañeras que han caído y nosotros ya no podemos seguir callados. Estamos pidiendo justicia por estos hermanos, por estas familias que han caído. En otros temas presentan políticas y metas de plan de producción y consumo. Veamos. El 19 proyecta perspectivas positivas según la presentación del plan de producción, consumo y comercio. La meta es de 1.6 manzanas con 8.4% de crecimiento respecto al ciclo anterior. Se seguirá trabajando con el sector privado, pequeño, micro y mediano en el fortalecimiento y aumento de la productividad y trazabilidad de la producción agrícola, ganadera, pesquera, forestal y minera. Se proyectan 9.2 millones de quintales de maíz, 4.2 millones de quintales de frijol rojo, 5.7 millones de quintales de arroz. Un 10.5% superior al ciclo anterior. En riego son 5 millones de quintales de oro lo que se espera y arroz de secano, que es el que depende de la lluvia, de .7, 700 mil quintales. El gobierno continúa promoviendo la mesa de trabajo con productores para fomentar la alianza y fortalecer la industria. Y especialmente los relacionados a la producción, como es la mesa para la promoción de las exportaciones, la búsqueda de nuevos mercados. El plan establece una serie de medidas que incluye la adaptación al cambio climático, la aplicación e introducción a nuevas tecnologías, así como la facilitación de trámites para los productores. Nosotros no nos vamos de Nicaragua, no podemos irnos y vamos a estar siempre respaldando a Nicaragua, que es respaldar al gobierno. A pesar de tantas dificultades, siempre los productores estamos ahí trabajando, no hemos dejado de producir. Ya sabemos que la exposición no va a ser posible si nosotros como productores, pues, no echamos a andar el resto, ¿verdad? Se espera una matanza de 764 mil cabezas de ganado, una producción de leche de 864 millones de litros de consumo. Además, el sector porcino también presenta niveles de crecimiento a pesar de la reciente crisis política. Tenemos proyectado una producción de 30 millones de libras para este año, con un crecimiento mayor al 10% en comparación al año 2017. El sistema productivo está dando respuesta, que el sistema productivo no fue lesionado como se dice, que estamos en capacidad de garantizar la producción nacional. Durante la presentación estuvieron presentes representantes de sectores productivos, gremios empresariales y microempresariales, además de funcionarios de gobierno, que forman parte del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Continuamos informando. El Ministerio de Economía Familiar promueve feria cultural en el departamento de Ginoteca. Una nueva edición de la ya tradicional feria En Amor a Nicaragua se realizó recientemente en el parque Otocasco Montenegro de Ginoteca. Esta vez el espacio fue aprovechado para promover artesanías, cultura y tradición de León, Chinandega y Río San Juan. Venimos del municipio de Santa Rosa del Peñón, departamento de León. Le venimos ofreciendo lo que es el chile de naranja agria, chilaquiles, fresco de cacao, chile con tamarindo. Traemos salas de fruta, pavo, vigorón, cajetas, chicharrones. Tenemos enchiladitas y todo un poco. Bueno, es algo muy bueno porque también nos damos a conocer y la gente tiene que saber que tiene que consumir lo nuestro. Y son productos hechos, realizados nosotros de Chinandega. Y es muy bueno para nosotros porque nos hace dar a conocer por todas partes. Estamos desarrollando una actividad más, ¿verdad? De nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, quien nos ha indicado que hagamos encuentros, ¿verdad? La actividad cultural y gastronómico entre los diferentes departamentos del país. Hoy tenemos a Río San Juan, tenemos a Chinandega y tenemos a León, que están participando igual que gastronomía ginotegana. Pues estamos hoy compartiendo con los ginoteganos, con todo el pueblo de Ginotega, esta actividad donde han venido a disfrutar pues todo lo que es la gastronomía de Río San Juan, la gastronomía de Chinandega y la de León. Momento de realizar otra pausa comercial en Noticias al cierre a través de Canal 20, Pinolero TV. Con Movistar tu Internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navegá y ahora también llamá y mensajeá a tu misma tarifa local en Centroamérica. México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. Es difícil, muy difícil juntar a varios genios, aunque sean genios de épocas diferentes y más aún si se trata de genios en una misma especialidad. Por eso, Motorepuestos Chrisley se ha encargado de juntarlos en diferentes presentaciones de motocicletas como TBS, famosos por su calidad. Número uno en la India, con un gran diseño y tecnología en sus modelos Apache, Star, Striker, Phoenix, Wigo, Sport y Neo. Benelli, motocicleta de alta gama y cilindraje. Modelos que llegan a superar los 90 caballos de fuerza, con diseño y tecnología de punta. Visite nuestras tiendas y conozca las cuatro nuevas marcas en 48 modelos que estarán disponibles al público en nuestras siguientes sucursales. En Estelí, de Inicer, media cuadra al norte. De Policía de Tránsito, 75 barras al norte. De Tabacalera, Olivas, media cuadra al este. En Condega, frente al barque central. En la Trinidad, de Petronik, media cuadra al norte. Como siempre, con los servicios de taller y con el respaldo de repuestos de todas nuestras marcas. Visítanos. 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 Noticias al cierre, lunes a viernes, 9 de la noche. Solo en Pinolero TV, el canal de los estelianos. Estamos de regreso en Noticias al Cierre. Ahora les vamos a presentar un segmento de noticias nacionales a través del 19 digital. Esa mañana fue presentado el Plan Nacional de Producción, que a pesar de la crisis provocada por el intento de golpe de Estado, proyecta una actividad productiva con perspectivas positivas. Fíjate que la perspectiva para el transcurso del año la estamos viendo bastante estable, la estoy viendo con más tranquilidad de acuerdo al desafío que estuvimos viviendo en los meses anteriores. Creemos que estamos en línea, enrumbados a lograr nuestro objetivo como pequeños productores avícolas a seguir adelante en nuestro trabajo. Y las metas que ustedes vieron ahora, lo que nos hace prever es que el sistema productivo está dando respuesta, que el sistema productivo no fue lesionado como se dice, que estamos en capacidad de garantizar la producción nacional completamente. Definitivamente, ante la situación sociopolítica que hemos estado viviendo en el país, hemos tenido un poco de... que se ha frenado un poco la producción, pero creemos que no irá a afectar tanto la meta que tenemos proyectada, que tenemos proyectada una producción de 30 millones de libras para este año, con un crecimiento mayor al 10% en comparación al año 2017. Durante la presentación estuvieron presentes representantes de los sectores productivos y gremios empresariales y microempresariales, además de funcionarios de gobierno que conforman el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. El segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Comisionado Mayor Farletraña, dio a conocer la desarticulación y captura de sujetos que integraban la peligrosa banda delincuencial Villanueva que se encargaba de cometer diversos delitos en los municipios del occidente del país. El equipo técnico de investigación con orden judicial allanó la propiedad de Ramón Obed Ochoa López, capturando a seis delincuentes con arma de fuego, ocupándole 413 mil 980 dólares, un fusil ACA, cuatro pistolas calibre 9 milímetros, cuatro escopetas calibre 12, cuatro radio balquitaqui, dos chalecos antibalas, municiones de diferente calibre, una camioneta marca Toyota, placa CH 26685, y una motocicleta marca Yamaha sin placa. El 13 de agosto, en horas de la mañana, pobladores de la comarca San Ramón informaron a la policía de la circulación no habitual y constante de personas extrañas con armas de fuego y a bordo de vehículos que ingresaban y salían de la finca San Pedro, propiedad de Ramón Obed Ochoa López. Este pasado martes, ante el juez Ernesto Rodríguez Mejía, dio inicio al juicio en el caso del periodista Ángel Eduardo Gaona, quien fue asesinado el 21 de abril en Blufields, durante los actos delincuenciales y protestas. Pues cómo no lo voy a, yo lo voy a reconocer, aquí hay dos muchachos, de los dos que están ahí, este muchacho es el que estaba en la banca esa noche, lo he hecho, querido. En esta audiencia, el Ministerio Público presentó recibos de ocupación y recolección de evidencias, lo que consta de la ocupación de un perdigón o proyectil ocupado en el lugar de los hechos y el hisopado levantamiento de producto nitrado. Este recibo se le ocupa a la subinspectora Georgina Ojeda, el 22 de abril. Comúnmente se le conoce como la familia Burgo, que es la esquina opuesta de la alcaldía, en el barrio central, o de la alcaldía costado norte, exactamente en la esquina, que es la familia Burgo, hay un cafetín ahí, pero eso estaba... Bueno, nosotros miramos porque el canal estaba quebrado, entonces el canal que está frontal de la casa, entonces al estar ahí en escena, por eso lo levantamos ahí, o en la familia Burgo. Ahora vamos a presentarles las noticias internacionales. La Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano anunció que rechaza la entrada en vigencia de la reconversión monetaria que regirá desde el próximo lunes y con las que se le quitarán cinco ceros al Bolívar la moneda nacional. El diputado Rafael Guzmán, presidente de esta instancia de la Asamblea Nacional, reiteró que la Cámara rechaza la medida por carecer de otros ajustes que permitan frenar de forma completa la hiperinflación nacional, que según estimaciones del FMI cerrará el año en un millón por ciento. Aquí nadie sabe efectivamente cómo va a ser el billete nuevo que sale a la calle. No lo sabemos, no lo recordamos. Estos señores no han ni siquiera impreso un pendón que lo hayan colocado en una calle para que la gente saque, que ni siquiera sacan los billeticos de mentira para que la gente se asocie, se vaya familiarizando con el nuevo cono monetario. Guzmán desestimó el éxito que se ha augurado al Ejecutivo a partir del próximo lunes, pues argumentó que no se han tomado medidas para frenar la hiperinflación y el gobierno no genera confianza como actor económico. Son más dudas que aciertos los que vamos a tener que enfrentar a partir del 20 de agosto. Y desde esta Comisión de Finanzas estamos obligados a decirlo, estamos obligados a reclamar mayor información por parte del Ejecutivo Nacional, mayor una campaña comunicacional que no se ha dado. Por su parte, el diputado Simón Calzadilla se refirió a la decisión del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de excluir del subsidio en el precio de la gasolina, quienes no se registren en el gubernamental carne de la patria. El legislador señaló que el 65% del parque automotor no funciona por la escasez de lubricantes y repuestos, que actualmente solo se consiguen dolarizados, y criticó que ahora el gobierno pretende elevar el costo de la gasolina a estándares internacionales. Por increíble que parezca, en las tragedias a veces ocurren milagros, como en la del puente de Génova, derrumbado este martes, en la que hasta el momento se tiene constancia de que hay 39 fallecidos. Los equipos de rescate trabajan sin parar, y allí, entre los escombros, han encontrado con vida a David de Capello. De 36 años, este exjugador del Cagliari, actualmente bombero, cayó desde 90 metros con su coche, y sorprendentemente, ha salido sano y salvo. Recuerdo que la carretera estaba colapsada, pasaba por ella y de repente oí un sonido muy fuerte. Vi que la carretera se iba abajo y que yo me iba con ella, así que me preparé para lo peor. Entonces tuve la gran suerte de aparecer en otro lugar, no sé muy bien dónde, pero lejos de mi coche. No, no me desmayé, estuve consciente todo el tiempo y llamé a los bomberos para hacerles saber dónde estaba y para que me recogieran. Lo siguiente que hice fue llamar inmediatamente a mi familia. Sí, la verdad es que siento que he sido bendecido. Pese a la incertidumbre de la tragedia, la prioridad sigue siendo encontrar supervivientes. No es momento de buscar las causas, todavía estamos en plena operación de rescate, en busca de supervivientes. Así que ya nos centraremos en el porqué del accidente. Mientras tanto, más de mil efectivos continúan trabajando día y noche sin cesar para poder contar nuevos milagros. Grupos defensores de las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México anunciaron que viajarán a la línea divisoria en septiembre con algunos niños para tratar de recuperar a sus parientes deportados. Lo anunciaron en un acto en Nueva York frente al centro Cayuga que acoge a algunos de los menores afectados por la política de tolerancia cero de la administración Trump. La campaña la lleva adelante el movimiento de mujeres migrantes y sus familias que acudieron portando antifases de mariposa pidiendo la reunificación familiar. La idea es formar una caravana conjunta con un grupo de líderes religiosos llegar a El Paso, Texas, y que el 7 de noviembre los jóvenes se encuentren allí con sus familiares deportados convocados previamente en la cercana ciudad Juárez de México. La activista Mirna Lascano, que fue deportada en 2013 y posteriormente reunificada, denuncia la política de separación de familias. Son niños que aún no pueden levantar la voz, pero que aún un día el gobierno les va a pedir su voto. Les va a decir voten, se inscriban en una planilla, ¿con qué cara les van a pedir un voto? Si ahorita están atentando contra su familia, contra su felicidad, contra su futuro. Según últimos datos, suman 559 los niños en custodia de las autoridades federales, de los cuales 386 no han podido reunirse con sus padres porque están deportados. De esta manera ponemos punto y final a este espacio de información a través de Canal 20 Pinolero TV. Recuerde seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Noticias al Cierre Ester. Y Dios mediante, los esperamos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!